Nos aseguramos que en este tipo de eventos hayan cosas divertidas. En Tomorrow World me tocó ver a un vato sentado, como que tirando así, mucho robo y a cada día en la cochón. Hoy te voy a presentar, Adri, a alguien muy importante en mi vida. A ver, te marcó tu vida para siempre. Marcó el resto de mis días. Esto es agarrar un cotorreo, señores. Vean. ¿Qué opinas? Pues él anda con todo, está muy inspirado. Es mucha la melancholía. ¿No me puedo? ¿No me puedo zafar de ahí? Ah, ahora sí. Ahí está. ¿Qué opinas? ¿Qué tal? ¿Hay cotorreo o no hay cotorreo acá en Playa del Carmen? Ustedes digan. Yo lo llamaría el pensativo. Es como el David, pero versión Playa del Carmen. Algo así. Muy inspirado. Está inspirado. Vamos a tomar todos la posición del pensador. ¡Máritas! Chicas, chicos, esto es Playa del Carmen 2013 con Armin Mambure. Chicas, chicos, esto es Playa del Carmen.